Os muestro en este vídeo cómo realizar el mantenimiento de un grupo de presión para que el funcionamiento sea correcto evitando consumo eléctrico innecesario y a su vez reduzcamos la probabilidad de averías. Es muy fácil y no se precisa de herramientas especiales. Soy Miguel, bienvenidos a mi canal. Lo primero que debemos hacer es parar el equipo desde el teclado del variador de velocidad si lo tuviese y desconectar la alimentación. Si tu equipo carece de variador de velocidad es suficiente con interrumpir el suministro eléctrico desde el cuadro de automáticos o desenchufándolos si está conectado una toma de corriente. A continuación debemos interrumpir el suministro de agua del equipo y para ello no es necesario interrumpir el suministro de las viviendas si han instalado un sistema de bypass como corresponde. Simplemente debemos abrir la válvula de paso directo que normalmente debe estar cerrada y a continuación cerramos las válvulas de entrada y salida del equipo de presión. De este modo las viviendas continuarán teniendo suministro de agua aunque con una menor presión que será la correspondiente a la red. En un correcto mantenimiento del suministro de agua no debemos olvidar mover todas y cada una de las válvulas de paso, desprendiendo de este modo las deposiciones de cal que puedan producirse dentro de ellas que a largo plazo acaban por bloquearlas. Si estás en la batería de contadores de una comunidad de vecinos, observa primero si hay alguno de los suministros que está cerrado para que después de mover su llave de paso la vuelvas a dejar cerrada como estaba. Todo grupo de presión deberá tener un acumulador que se encarga de almacenar varios litros de agua bajo presión dependiendo su capacidad. Este estará lleno aunque hayamos cortado la entrada y salida de agua y debemos vaciarlo por el grifo de drenaje que debe tener instalado. Este acumulador es de 24 litros por lo que prácticamente debería llenar el cubo de agua. Si cuando abres el grifo de drenaje prácticamente no sale agua, quiere decir que la membrana interior estará prácticamente sin aire y por este motivo la bomba de agua habrá estado arrancando y parando más veces de las necesarias, conllevando ello a un mayor consumo de energía. La entrada de agua de la bomba debe tener instalado un filtro para evitar que puedan entrar en ella objetos o piedras que puedan circular por la red de agua. Si no dispone de filtro exige su instalación, ya que si le entran piedras a la bomba se dañará y aunque esté en garantía no quedará cubierto por este motivo ya que se trata de una mala instalación. Este filtro debemos revisarlo cada vez que hagamos una revisión. En un par de ocasiones he encontrado piedras de más de 2 cm. Estas pueden entrar accidentalmente en la red de suministro cuando realizan trabajos de reparación. Para su limpieza abrimos la tapa y extraemos todos los objetos que puedan haber sido retenidos en el filtro. Después lo volvemos a instalar apretando la tapa con firmeza y nos aseguramos que no pierda agua después. Seguidamente vamos a comprobar la presión de aire del acumulador. En él debemos encontrar una válvula o bus que es idéntica a la que utilizan las ruedas de los coches. A través de ella y siempre con el acumulador completamente vacío de agua, inflaremos la membrana interior hasta la presión que nos vendrá indicada en la etiqueta del acumulador. Pero ojo, no confundamos la presión de timbre con la presión de carga. La presión de timbre es la presión máxima que soporta el depósito y la presión de aire de la membrana siempre es inferior a la presión de trabajo de la bomba. En este caso, la presión que debemos cargar a la membrana es de 1,9 bar. Para ello podemos utilizar incluso una bomba de aire manual, pero debemos asegurarnos que disponga de manómetro con el que podamos ver con precisión qué presión le estamos dando. Yo voy a utilizar este útil compresor de aire con el que podemos inflar con precisión estos acumuladores, incluso depósitos de osmosis. Además que también es muy útil llevarlo siempre en el coche para inflar los neumáticos. Podemos utilizarlo con las baterías de herramientas Dewalt, incluso alimentarlo directamente desde la toma de 12 voltios de un coche. Dispone también de un segundo motor de alto caudal para inflado y desinflado de colchones. Seleccionamos en el modo compresor la presión deseada de inflado y automáticamente parará cuando llegue a esa presión. En la descripción del vídeo os dejo el enlace de compra de este compresor. La batería y el cargador no vienen incluidos. Estas revisiones deberíamos realizarlas cada año, sobre todo por el tema de la presión del acumulador. Este podría quedar sin aire o incluso podría estar rota la membrana. Si ese fuera el caso, no sería posible mantener un colchón de presión y la bomba estaría arrancando constantemente para mantenerla. Podríamos seguir teniendo la misma presión de agua incluso con la membrana rota, pero ello nos influirá directamente en un mayor consumo eléctrico, además de que el variador electrónico podrá tener un desgaste mayor. Una vez tenemos ajustada la presión de la membrana, cerramos la válvula de drenaje del acumulador, conectamos la alimentación del grupo de presión y abrimos el paso de agua de la entrada de la bomba. Seguidamente arrancamos el sistema y comprobamos que la presión no supere los 4 kilos. Aumentar mucho más la presión de trabajo de la bomba no te va a solucionar los problemas de caudal que puedas tener en las viviendas y sí que va a poner en riesgo la instalación de las tuberías e incluso podría romperse el depósito de un termo y causar una costosa inundación en una vivienda sobre todo si tiene parquet. Una vez que tenemos comprobado que no superamos la presión máxima de trabajo, que en teoría no debería haber variado de la que teníamos inicialmente antes de esta revisión, podemos parar el sistema y volver a cerrar el paso de agua y comprobar que la cantidad de agua que ha quedado almacenada en el acumulador es la correcta. Lo normal es que después de haber aumentado la presión de la membrana a los valores correctos, el acumulador contenga menos cantidad de agua. Esto es completamente normal ya que el agua que almacena de más carecerá de presión de empuje y no nos servirá de nada. Esta menor cantidad de agua acumulada tendrá una fluidez mucho mayor. Si alguien tenía problemas de caudal de agua en la ducha, lo más probable es que el problema no fuese del grupo de presión, sobre todo si solo es en una vivienda. Os dejo aquí arriba una tarjeta de enlace de un vídeo en el que podéis ver la causa y solución de los problemas de caudal en el grifo de una ducha. Una vez comprobado el funcionamiento del sistema, no olvides volver a abrir la llave de entrada y de salida del grupo de presión. Y por supuesto, la llave de bypass que habíamos abierto para tener suministro mientras hacíamos esta operación, debemos volver a cerrarla. De no ser así, la bomba quedaría funcionando en bucle sin parar y no proporcionaría la presión. Espero que te haya sido de utilidad este vídeo. No olvides dejar tu comentario, dale a me gusta, dale a super gracias, suscríbete al canal y por supuesto, gracias por tu visita. Nos vemos en el próximo vídeo.